...despidiendo los restos de Luciano. Sebastián, adelante. Imágenes de muchísimo dolor, por supuesto. La angustia de la familia, de los amigos, de los vecinos, de la gente de Miramar. Que sigue sin comprender que un hecho de estas características termina así. Con un policía, asesinando brutalmente a un chico. Palazzo en el pecho. A ver si nos está escuchando ahora Sebastián. Seba, ¿nos escuchás? Aplausos. Porque es que es menebre, es hablar los restos de Luciano al cementerio. Y después, como nos decía Sebastián Domenech, seguramente seguirán las marchas. Que marcan la angustia, la bronca, la indignación de los vecinos. En la marcha de ayer hubo incidentes muy, pero muy serios. Por eso también se ha multiplicado la presencia de efectivos de seguridad en toda la ciudad de Miramar. Ahí está saliendo el cortejo, el santo de los amigos, de los familiares. Un hecho total y absolutamente evitable. A ver si ahora sí nos escucha Sebastián Domenech. Seba, adelante. Sí, Gustavo. Bueno, como decíamos, ¿no? El peor momento para la familia, el momento de la despedida. El momento en el que sale el coche que lleva y traslada el cuerpo de Luciano al cementerio de Miramar. Vamos a acercarnos en un ratito al cementerio tal como también lo... Bueno, aceptó la familia. Van a pasar ellos por el club, por los unidos de Miramar. Por todos los lugares en los que él siempre estaba. Simbólicamente, obviamente, van a pasar por su casa, por el club, por la plaza, por el lugar donde él estuvo jugando la pelota, el centro de Miramar. A las 2, 3 de la mañana, el otro día. Y de allí, entonces, con su moto fue hasta su casa, pero antes lo mataron. Van a hacer ese recorrido, entonces, por los lugares donde él siempre estaba, por su vivienda también. Y recién veíamos las imágenes, ¿no? De profundo dolor, por supuesto, de papá, la mamá, de todos esos familiares que se fueron acercando desde las 4 y media a 5 de la tarde que comenzó esta despedida. Y ahora todos subiéndose a su vehículo para acompañar, obviamente, al cortejo. Seguramente, en unos 45 minutos estará llegando al cementerio tal como está.